Se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas al interior de un leno cine ubicado en pleno centro paseño. Del lugar la policía arrestó a seis personas y aprendió a una trabajadora sexual que no portaba su carnet de sanidad. Y hemos sorprendido una casa de citas funcionando a las cuatro y media de la tarde. Tenemos siete personas arrestadas y una dama de compañía, de estas siete, cuatro eran damas, una de ellas tenía el carnet sanitario vencido. Desde la policía lamenta que pese a la cuarentena establecida por el gobierno, algunas personas no tomen conciencia y aún a puertas cerradas continúan funcionando de manera ilícita. Estos hechos que son más gravosos, inclusive hemos secuestrado y hemos colectado latas de cerveza. Las seis personas cumplieron su arresto de ocho horas y fueron liberados. Mientras tanto la trabajadora sexual se encuentra en celdas policiales y será procesada por el delito de atentado contra la salud pública.